Lo que se tiene es una situación constante, ¿verdad? Y las emergencias, como ustedes ya vieron, el volcán en el menos momento esperado puede tener una erupción y en ese sentido con red el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación y los demás ministerios como el Mides están prestos a la atención de esas comunidades. Bueno, son 72 horas que han proveído de que van a estar acá, ¿verdad? Entonces, nuestra labor es continuar hasta que las personas retornen a sus hogares. Estamos agradecidas primeramente a Dios y a los que nos brindaron esa ayuda, ese apoyo a que nos dieron, traernos. Pero aquí estamos nosotros, pero yo entre todo, yo les quiero decir que yo les agradezco bastante a toda la gente que nos está apoyando, ¿verdad? Porque sí nos han dado cosas de...